¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muere por terremotos, huracanes, inundaciones y tornados. Y si Dios es tan maravilloso y bondadoso, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué existen cosas como tifoidea, tuberculosis, cáncer, meningitis y mil terribles enfermedades más? Que no traen nada más que dolor, sufrimiento y muerte. ¿Es así como Dios lo planeó?